hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy estoy bien emocionada porque nuestra iglesia nos regaló mucho tomate porque recibieron una donación y nos dieron mucho tomate y dije qué voy a hacer con tanto tomate so decidí este buscaron las recetas hacer unas recetas y una de las cosas que me encanta comer son las tostaditas con queso y salsita de tomate verdad que pique poquito no como dice yuridia que pique mucho que pique poquito es pesa no posaste una pero que no pique o bueno que pique una que pique una que no pique y una que pique más o menos que más iba a decir traje aguacate para que hagas guacamole pero sí que pique poquito no mucho porque no puedo comer mucho chile pero la voy a hacer a mi gusto y les voy a enseñar cómo lo hago ok vamos a empezar con las tortillas si no tienes tostaditas mira a mí me gusta comprar estas tostaditas se llaman hernández tortillería pero este me gusta comprar estas tostaditas también ricas pero si no tienes con pura tortilla se puede hacer so garras de tortillita y yo tengo estas rojas disculpen y la vamos a cortar en cuatro para que quede así y ven cómo queda el chip pueden hacerlo más chiquito si quieren pero si no sea fácil pueden comprar unas o usar estas yo uso estas rojas tortillas para comer pero este podemos usar las otras las blancas y vamos a calentar echar aceite en un sartén en ese sartén vamos a echarle pero bastante así como tanto así para que entren nadando las tortillas las echan así eso ya nomás las dejan que se doren un poquito y que queden tipo tostada verdad como así y ya no ya no las sacan y esas son las tostaditas que van a usar bueno aquí en mi sartén yo lo estaba calentando para poder poner mis jitomates les nada más les quité la colita y es todo lo vamos a poner aquí que se doren un poquito yo voy a usar tres tomate yo voy a usar tres tomates tres tomates dos dientes de ajo y a un jalapeño le voy a cortar este ustedes si les gusta mucho chile pues pueden ponerle más chile pero yo no me voy a poner uno porque luego me pica mucho pero ahí vamos a dejar que se dore va a quedar como como si así que agarre el sabor de cartén y aceite o algo así jajaja mi secreto es echarle uno de estos chiles le lo abro y le quito todas las semillitas este le da un sabor bien diferente pero este chile no pica es el que usamos para la salsa para hacer tamales la verdad no sé cómo se llama pero si usamos este chile y también lo echa en la sartén para que se dore poquito ya ven cómo se está viendo el tomatito el jitomate mmm se comienza a dorar poquito nuestro chilito miren mmm con chile toreado cuando lo quieran torear ay deben de oler como huele huele bien rico esperamos nuestra salsa yo voy a al desboronar nuestro quesito primero lo lavamos verdad para que se le caiga ese suero yo uso este queso que es el queso fresco este y lo uso shout out to my family y mi familia que me lo regala cada vez que voy por matamores me dan un quesito y aquí no lo comemos bien rico mi esposo y yo este es nuestro quesito y luego ven cómo se desborrona así así lo vamos a querer desboronado mira bien padre y 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 mira ven cómo queda así listo para las tostaditas si si ven cómo está quedando el jitomate bien así tostadito ya se está encuerando se le está cayendo las el cuerito que tiene miren así mmm los ajos ya están sobre esto los voy a sacar porque luego agarran un sabor muy quemado ahora no pero ya está listo solo vamos a echar a nuestra licuadora y así a este le vamos a dar un poquito más este chile miren ya está agarrando el color negrito así el dark como bien oscuro así queremos que se ponga porque este le va a dar sabor y le va a dar color sabroso delicioso mmm por cierto supieron que Eugenio anda este adoptando hijos de tiktok hijo tiktoks o como eh algo adoptan adopt tiktoks así les llama este y si ya estoy practicando mi voz porque qué tal si me adopta o sea uno nunca sabe bueno ahora sí vamos a echar nuestro jitomate a ver ahí va echar nuestro chilito y nuestro jalapeño no tiren su grasita por qué porque lo vamos a usar ahorita para freír la salsita para que agarre más sabor todos esos juguitos que están ahí ese juguito que ven ahí es puro sabor eso es lo que vamos a usar al ratito para sofreír la salsita bueno nos venimos acá y tenemos vamos a echarle una pizca de sal le echamos poquito comino para que amarre para que amarre y pimienta poquita también nos falta una cosita más que es el el consomate de pollo el cuadrito este es el que uso este es el que uso si lo quieren que se los diga en inglés se llama chicken bouillon bouillon algo así so vamos a usar medio cuadrito mira mitad de un cuadrito lo echamos ahí y no se nos olvide poquita agua porque si no no bate ok el tomate también tiene bastante agua así que está bien que comience la fiesta le ponen en chop para que no se haga muy muy como salsa le ponen en en este que dice chop ahora vamos a volver a nuestro sartencito caliente y vamos a echar nuestra salsa órale así la hacemos y esperamos que hierva ahora sí vamos a preparar nuestras tostaditas en un platito aquí le echamos vamos a agarrar nuestro quesito le echamos arriba más don't be cheap with the cheese y sí porque cuando vas a comprarlas en la en la pulga o en matamoros allá te echan bien poquito queso y eso tú dices échale más por favor échale más bueno dame otra peseta dame otro no no cobran pero sí o sea se necesita echarle suficiente queso yo le echo primero y luego le echo después después de que he hecho mi salsa y quién es como yo que no le puede faltar el limón con todo yo lo como con todo con todo there I say con todo con todo como mi limón so le echamos limoncito y luego viene nuestra salsa aquí le echamos nuestro limoncito mmm que rico y ahora viene el momento de la salsa si nos va a quedar nuestra salsita miren todavía tiene cueritos de tomate todo del chilito ya la probé para ver si no me pica mucho a mí porque luego si me la como y ahí voy a estar brinqui brinqui en frente de ustedes pero así está nuestra salsita ya está lista ya está hirviendo la agarramos y ahora sí papá mira mmm don't be cheapo esta salsa échale porque queremos que se bañen pero no tanto porque queremos que esté crujiente ¿verdad? ahora sí y en el momento de la prueba asegurarte que tiene quesito oh my god y calientita recién salidita nomás échenla oye esto me salió bien rico a ver qué opina el marido cuando venga Sole le voy a hacer unas y lo voy a grabar a ver qué dice porque siempre me da un un 10 o un 7 o algo siempre tiene que algo de qué decir pero ahora sí me rayé prueba tus tostaditas que hice de tipo estilo matamoros estilo pulga estilo something estilo something no 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 es bueno es bueno con el quesito no comiste con el queso le falta más queso le falta más queso le falta más queso pues ahí hay queso pechale pero cómo me salió la salsa es muy bueno de 1 al 10 un 6 puedo decir que un 6 6 que le faltó man nunca te puedo complacer a ti this guy thank you very much for watching my channel gracias por ver mi canal ahora me toca limpiar so tengo que levantar todos los trastes que dejen por todas partes pues no se ocupan muchos pero sí pero till next time